Ahora nos acompaña David Cabrera, asesor del programa Eco Bootcamp, una iniciativa que ayuda a empresarios nicaragüenses a exportar a la Unión Europea y Tania Flores, copropietaria y diseñadora de la mueblería, un negocio que se ha beneficiado con esta iniciativa. Tania, muchas gracias por estar con nosotros. David, comencemos hablando en qué consiste este programa que está financiado, creo, con fondos de la Unión Europea. Sí, el programa está financiado por la Unión Europea y lo ejecuta la Secretaría de Integración Económica Centroamericana por medio del programa para el apoyo de la integración centroamericana y el cumplimiento de los acuerdos de asociación entre Centroamérica y Europa. Es una iniciativa en la que preparamos a empresas centroamericanas por medio de una metodología de coaching a estar listas para su proceso de internacionalización. Es decir, no solo que piensen en vender en Europa, sino que esa venta sea recurrente y que parte de los ingresos de esas compañías vengan efectivamente de mercados exteriores, en este caso de la Unión Europea. ¿Y qué tipo de asesoramiento le dan a las empresas? Le damos un asesoramiento en tres vías. En temas de planificación, en temas de mejora competitiva. La mejora competitiva relacionada con la inteligencia de mercado, la imagen de los productos, la adecuación de esos productos o esos servicios al mercado europeos al mercado europeos en función de los gustos y de las exigencias del consumidor europeo y obviamente un tema de planificación y de alguna manera de hacer más sólidas las estructuras empresariales. ¿Trabajan con qué tipo de empresas? ¿Están enfocados principalmente en las pequeñas empresas, medianas empresas? ¿Cabe en cualquier tamaño de empresa? Cada empresa tiene una problemática o unas necesidades en función del tamaño que tiene. En este caso en Nicaragua estamos potenciando mucho la pequeña y mediana empresa. Incluso hay alguna micro. Hoy en día los mercados y la globalización permite que una microempresa pueda vender a un país europeo. Entonces, tanto la micro como la pequeña como la mediana como la grande tienen cabida. Y tienen cabida cualquier tipo de sector, tanto de productos como de servicios. Tania, ¿cómo ha sido la experiencia tuya con la mueblería y esta iniciativa? Bueno, ha sido bien práctica. El programa ha sido bien práctico. Nos dan bastantes herramientas para analizar cómo estamos actualmente. O sea, de alguna manera ordenar la casa, como decía David, ordenemos la casa para que nos alistemos hacia esa internacionalización. Porque la internacionalización va más allá de solo exportar. Entonces, empezamos por ahí. La verdad que la experiencia ha sido buena. Todavía estamos trabajando en esto y vamos a ver qué buenas cosas se pueden hacer. ¿En el proceso qué debilidades has encontrado que tenía tu empresa y que de alguna manera podía hacer que no fuera lo suficientemente competitiva para entrar en un mercado como el europeo? Bueno, ¿qué te puedo decir? Analizando un poco nuestras debilidades, que serían cosas como para mejorar, está la parte de la calidad. Nosotros siempre hemos sido reconocidos por la calidad de nuestros productos con la madera, pero siempre hay que verlo más allá. O sea, todavía hay que mejorar la calidad, siempre hay que asegurar que los productos estén al 100. Bien, el mercado europeo es bien exigente. Tenemos que asegurar también lo que es la madera certificada. En nuestro caso, nosotros ya sabemos lo que es trabajar con las certificaciones. Actualmente no la tenemos actualizada porque nuestros bosques en Nicaragua no están certificados. Con la certificación FSC, que es una de las más reconocidas, por ejemplo, a nivel europeo. Pero como estamos hablando de región, nosotros podemos conseguir la madera de países como Costa Rica, Panamá, y de esa manera retomamos nosotros la certificación para ofrecerle al cliente europeo el producto certificado. Eso sería algo a futuro o algo que tenemos que trabajar ya en este momento, si estamos mirando a cara de la exportación en Europa. Diríamos que el mercado europeo podría ser más exigente que otros mercados. Mientras estábamos esperando iniciar el programa, me contabas que habías ya exportado una vez a Dinamarca, pero también lo has hecho a Estados Unidos y a Costa Rica. ¿Qué diferencia hay entre ambos mercados? Bueno, te puedo decir que una de las más grandes diferencias es el involucramiento de sus diseñadores. O sea, el involucramiento de ver desde dónde nace el producto hasta que ya está terminado. En el caso de las exportaciones a Estados Unidos, casi siempre la comunicación era por Internet. Por Internet nos mandaban algunos de los diseños, nosotros asociamos nuestras observaciones. Y en el caso de Dinamarca, los diseñadores vinieron al país, estuvieron aquí, se involucraron desde la madera que estaba en proceso hasta cuando se estaban haciendo cambios y hasta el producto final. O sea, el diseñador estaba aquí para garantizar el producto que ellos están esperando. David, ¿qué requisitos debe cumplir una empresa o un empresario que esté interesado en poder beneficiarse de este programa? Los requisitos son muy básicos. Estar legalmente constituidos, tener tres años de constitución. El hecho de que sean tres años de constitución es un tema eminentemente financiero. Si uno tiene que pedir cualquier ayuda financiera o firmar una carta de crédito, te van a pedir los estados financieros de los tres últimos años. Entonces, de nada sirve pasar por todo el proceso cuando te vas a encontrar con esa barrera. Obviamente pedimos que estén en regla desde el punto de vista legal con sus patentes y con cero procesos judiciales. Que tengan iniciativa, se pide mucha actitud, se pide que tengan una persona 100% dedicada al proyecto porque es muy intensivo y es un trabajo de cuatro meses muy intensivo. Entonces, la metodología no permite que uno pueda estar cambiando de persona o que pueda permitirse el lujo, entre comillas, de faltar a alguna de las sesiones. ¿En qué consiste esa metodología? ¿Cómo trabajan con las empresas una vez que las seleccionan para el programa? Son tres fases las que pasamos. Es un pretaller en el que hacemos un trabajo con ellos, utilizamos online y presencial y en el que trabajamos precisamente herramientas que tienen que ver mucho con la empresa. De ahí pasamos de la empresa al producto y vemos las características que tiene ese producto o el servicio y trabajamos toda la parte del servicio. La segunda fase es un taller de una semana de cuatro horas diarias en el que juntamos a todas las empresas beneficiarias. Creo que además eso aporta mucho intercambio de experiencias entre las empresas porque cada una como está a un nivel diferente o tienen un crecimiento diferente o tienen más o menos años de experiencia, sí hay un intercambio, un networking bien interesante entre ellos. Se aplican muchas más herramientas de análisis para que precisamente ese plan de internacionalización que es la fase final quede sólido. En la fase final les pedimos y trabajamos con ellos una presentación de empresa, una presentación del producto, una presentación comercial y ese plan de internacionalización. Son cuatro herramientas imprescindibles a la hora de generar una oferta sólida y los confrontamos con un comprobador. Entonces esa presentación comercial la presentan a un especialista en compras de importación y exportación en Europa vía Skype que no tiene ningún tipo de conocimiento de a qué se dedica la empresa, que es perfectamente objetivo y que le va a dar esos tips de cara a la entrada al mercado europeo. ¿Cómo es una vez que se cumple con el programa la relación para poder lograr compradores en Europa? Bueno, ¿qué te puedo decir? Creo que acercarse a las organizaciones para ver la cartera de clientes que se puede encontrar. Pero lo primero es tener un producto, un producto específico, dirigido y pensado para el mercado europeo, porque no es lo mismo el mercado nacional que el mercado europeo y eso es una de las cosas que también estamos trabajando con el ecobús. De hecho nosotros les facilitamos una serie de contactos ya de posibles clientes al final del proceso para que puedan aperturar ese mercado. Lo cual no quiere decir que los utilicen en el momento en el que terminemos el ecobús, sino cuando ellos realmente se sientan confiados y tengan la estructura necesaria para hacerlo. Hay una cosa que es muy evidente. Hay que generar una confianza en que estoy hablando con una empresa que es sólida, que me ofrece un producto, que me ofrece un futuro frente a una relación a largo plazo y que está dentro de los parámetros que me pide mi cliente también. ¿Y qué debe hacer una empresa que está viviendo hoy el programa y que esté interesada en participar en esta iniciativa? ¿Cómo se aboca a ustedes? ¿Cómo lo busca? ¿Qué debe llenar o qué debe presentar para formar parte de él? Bueno, en principio en Nicaragua terminamos ahora esta fase. Cualquier consulta que puedan hacerlo pueden abocarse a la página web de la SIECA, es www.sieca.int.com, barra Praia, P-R-A-I-A. Abocarse a Praia y cualquier duda pueden también escribir o llamar al teléfono de información de la delegación de la Unión Europea aquí en Nicaragua. Tania, ¿cómo ha sido? Vos sos copropietaria de la mueblería, ¿cómo ha sido la experiencia en Nicaragua formando un propio negocio? Además es un negocio bastante particular que es el de los muebles. Bueno, es un negocio familiar, ¿verdad? Y tenemos más de 20 años en el mercado. Yo me he involucrado 100% este año, el año pasado. Y si bien como hasta ahora me estoy involucrando, hasta ahorita estoy viviendo lo que es conocer un poquito más el comportamiento del mercado nacional. El mercado nacional no se mantiene tan estable, entonces hay que buscar, uno no se puede quedar sentado en la oficina esperando que el cliente llegue, tiene que salir a buscar los proyectos ahorita con el turismo, todo eso, buscar los proyectos de turismo. Pero, ¿qué decirte? Aunque estoy involucrada hasta este momento, la verdad que el recorrido de la empresa lo he vivido de la mano desde que estoy pequeña. Y sí, bueno. ¿Y cómo se puede encontrar el producto? Es decir, ¿cómo la gente que está interesada en la mueblería puede encontrarlo a ustedes? ¿Tienen sitio en Facebook, trabajan en las redes sociales? La página web, la mueblería.biz, B alta y Z, y en Facebook estamos, como la mueblería también Facebook, ahí está, nosotros estamos constantemente actualizando la página de Facebook con los productos que están saliendo. Como son productos hechos a la medida, entonces son los que vamos produciendo, nosotros lo vamos posteando para que vean lo que tenemos, la capacidad realmente que tenemos. Bueno, muchas gracias por estar en el programa, David, Tania, y suerte con el proyecto, ojalá que más empresas nicaragüenses puedan involucrarse en un futuro. Muchísimas gracias por invitarme. Y que siga el éxito de la mueblería.